¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico Addercid y los invito a elevarse conmigo y mirar estas fantásticas figuritas de Megaman. ¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Es que poder tener estas figuras acá en este momento es el absoluto producto de la casualidad. Son definitivamente mis piezas favoritas, no tanto esta figura de Buzz, pero sí las otras, esos bootlegs, esos knock-offs de Megaman, que tanto les se roban las miradas, ¿no? Porque miren lo que son esas caritas, es increíble. La verdad es que tengo mucho para contarles al respecto de esto y la mayoría de las cuestiones son personales. Vamos a parar con la cháchara y vamos a empezar a mirarlos. Vamos a arrancar primero por el muñequito de Buzz, que es uno solo y es el que nos va a tomar menos tiempo. Como verán es una miniatura que está articulada, miren, se le pueden mover los brazos y la cabeza y el torso. Entonces, es un muñeco que tranquilamente puede ser comparable en cuanto a comparaciones con los Mannix, ¿verdad? Vemos que la escultura es muy buena para el tamaño de la figura y bueno, tiene algunos rastros de polvo que ese polvo demuestra que el juguete se le tiene cariño y que no se lo trata como una especie de trofeo, ¿no? Miren el detalle de las piernitas y acá vemos, miren algo, acaba de aparecer una inscripción. Jazzwares Incorporated 2004 Capcom LTD, miren qué lindo el loguito de Capcom, ¿no? Tenerlo ahí frente a nuestros ojos. Grata experiencia, fabricado en China. ¿Qué más puedo decir sobre esta figura? La verdad es que no puedo decir absolutamente nada. La conseguí en una TPC, me parece, de esas ferias que se hacen online y que después uno se encuentra a través de un frenesí de compras y ventas de juguetes. Bueno, la conseguí muy barata, la vendían una chica y un chico, creo, en un puestito. Y bueno, en ese momento estaba un poco dulce yo, así que la adquirí y no me arrepiento. Y después lo que tenemos son estas figuritas, estas super miniaturas de Mega Man, entre comillas Mega Man, porque nos encontramos ante ni más ni menos que un famoso knock-off, lo que se le dice en el mundo del coleccionismo. Y se trata de figuras con diseños que son llamativamente parecidos a los de franquicias famosas, que están hechas con el simple hecho de poder subirse al tren de alguna franquicia que esté teniendo éxito y que alguna abuela, una tía, compren estas figuras por accidente, porque no tienen ni idea de quiénes son los personajes y para esa gente es todo igual. Y es, la verdad, mi género favorito de los juguetes truchos. A mí el knock-off me parece que está lleno de ideas muy interesantes en cuanto a los diseños, tienen detallecitos que son muy locos y yo sé apreciar eso. Así que vamos a empezar a apreciar uno por uno estos personajes. Vamos a empezar por un caso curioso que es este... ¿Quién es? ¿Verdad? Es un enemigo un tanto genérico. Digo que es un enemigo, no sé por qué, porque me suena a que es malo. ¿Y saben qué es lo loco? ¿Ven que está esta postura? Que la postura está... la verdad es que está buena. Pero me parece que esta postura es un error. Porque miren ahí cómo tiene doblado. ¿Ven? Eso... no sé si es intencional. De hecho, estoy casi seguro de que no es intencional. Esta figura se debe haber doblado de alguna manera en algún momento. Probablemente incluso cuando todavía estaba tibia y quedó deformada. O quizás alguien abrió el juguete, jugó con él y en algún momento quedó archivado en alguna caja. Muy doblado, haciendo presión así. Y resulta en que haya quedado con esta postura que quizás es más dinámica incluso. Porque vemos que además ahí está el agujerito para sostenerlo. Que este agujerito, además, tiene una historia, también tiene una función este agujerito. No es que esté hecho así nomás. No es un gallapón esto. Estos muñequitos son figuras de acción, literalmente. Porque son un tipo de juguetes que yo tuve muy poco, la verdad. Mucho menos de lo que hubiera querido. De hecho no los tuve. Pero la cuestión es que eran dos rieles con un palito donde vos enganchabas esto. Y los llevabas a los muñequitos empujándolos mediante unos palitos. Para un lado y para el otro. Y mientras iban para un lado y para el otro, iban girando así. Y se cagaban a palos. Cuando se cruzaban, se cagaban a piñas. Personalmente esto me toca muy en lo profundo de mi corazón. Porque yo recuerdo que una vez había abierto un todo por dos pesos. Estamos hablando de un fenómeno absolutamente producto de la fiesta menemista. Que era un lugar de juguetes, de cosas truchas. De cosas truchas y que además salían dos pesos. Te prometían realmente, cumplían que era todo por dos pesos. Y vi una vez un blister con unos muñequitos que eran, creo que eran estos. Que eran todos parecidos a Mega Man. Y no los compré. No se los pedí a mi vieja. Le pedí otra cosa. En ese paseo. Y nunca más los volví a ver. Y no los recuerdo a la figura. Recuerdo la sensación de que eran de Mega Man. Pero no recuerdo cómo se veían. Así que yo sospecho que son estos. Creo que esta colección consta de cuatro figuras. Solamente poseo tres. A la fecha. Y la verdad es que eso. Me da mucha gana de completarla. Pero bueno, habiéndole dado contexto a estas figuritas. Vamos a seguir mirando. A cada uno de los muñequitos. Este para mí. Está basado en Goodsman. No. No me baso en absolutamente nada. Excepto en que es como medio. Así ancho. Forzudo. Pesado. Pero. Miren lo que ocurre acá. Los diseños son mucho más complejos. Que los de Mega Man. Que son bastante más simples. Tiene esta. Este relieve acá. El cuadradito es en el cinturón. Miren por ejemplo en las patas lo que tiene. Un círculo en la rodilla. Un triángulo. En la punta del pie. Y después acá estos dos relieves. Este con rayitas. Que es muy típico del. De los diseños de ciencia ficción y de robots. Sobre todo en el anime. Después. Bueno. En el pecho ya había señalado que tenía esta. Este relieve. Y miren el casco. ¿No? Con esas ranuras. Al mejor estilo caballero medieval. Y bueno. Esas especies de antenas. Es un diseño más complejo. Y esto es lo que nos demuestra. Que más. No siempre es mejor. Porque el diseño de Guzman. En su simpleza. Queda. Clavado en nuestras retinas. Nunca nos vamos a olvidar de él. Lo vamos a reconocer. Es pregnante. Esta figura en cambio. Si bien me encanta. Por lo complejo. Y todo eso. Eso es lo que me gusta. El personaje no se te queda demasiado en la cabeza. Y quizás es por eso. Que yo no recuerdo. Aquella vez que los vi. Miren este. Este es claramente. Protoman. Está un poquito. Similar al Protoman. Del dibujo animado Yankee. Miren. Se repite. El. El fenómeno este que les estaba diciendo. De la exageración de detalles. Miren que loca esta marca. Ahí. Ahí. Seguramente. Lo rellenaban. Al plástico. Algo por el estilo. Eso tiene que ver con eso. Miren por ejemplo. El casco que. Es mucho más complejo. Miren los detalles que tenía arriba. Es una locura. Esto ustedes saben. Que lo estoy pudiendo ver. En este momento. Gracias a la cámara. Porque. No lograba distinguir. Estos detallecitos. Tiene una bolita en la punta. Después. Tiene un. Una forma alrededor del casco. Una rayita que llega hasta la nuca. Y miren. Las orejitas me encantan. Es muy. Retro. Es muy de los 60. Esa. Esas orejitas en punta. Los ojos. Característicos de Protomán. Que son esos anteojos negros. Que están. Tan buenos. Muy parecidos. También me hace acordar de un personaje de Meteoro. Miren los musculitos. Y el booster. Tiene un montón de detalles. Miren lo que es eso. Bolitas de todos los tamaños. Un montón de estas rayitas. Miren alrededor de la punta. Como tiene todo seccionado así en partecitas. La verdad es que es impresionante. El puñito. El puñito está buenísimo. Y bueno. Las piernas. Que son. Bastante más simples que las de. El muñequito anterior. Pero miren. Tiene unos relieves. De unos triangulitos. Que no. Que no están pintados. Así que no se notan demasiado. Un diseño. Un diseño hermoso. Un knock off. De. De pura cepa. Y terminamos con. Mega Man. Que bueno. Como verán. Es el que más estuvo expuso. Evidentemente es el orgullo de mi colección. Porque tiene un montón de polvito. Esto es una vergüenza. Sabrán disculpar. Lo primero que me llamó atención a mí. Fue que la mano parece un dildo. Y quiero que se queden con ese dato. Porque. Es importante para lo que les voy a mostrar. Después de esta figura. La carita. Se me hace un poco parecida. La de Hasgula. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Y miren acá. Este. Pedazo de pintura azul. Ah. Es un error. Pero no es un error póstumo. Como al parecer es un error de fábrica. Es una lástima. Los detalles de los musculitos están buenísimos. Igual que los de Proto Man. Y también le agregaron esas orejitas. Que son como unas antenitas. Que me encantan. La verdad es que son muy lindas. Y tienen también. Mucho. Mucho detalle exagerado. Miren eso. La cabecita de Mega Man también es más compleja. Teniendo esta forma alrededor. De los ojos. Y el colorado de la carita. Miren el tamaño que tiene esto. Compárenlo con mi dedo. Poder pintar esa carita así. La verdad es que es. Es un logro impresionante. No tiene nada que enviarle a figuras originales. Y bueno. Yo lo que les quería mostrar después de eso. Es una curiosidad. Una cosita que hacíamos con. Mi amigo personal. El Tano Raimondi. Cuando hacíamos. Cuando jugábamos con la resina. Bajo el nombre de Newman. Que derivó en lo que ahora estoy haciendo. Con Jugueplat. Con el gran amigo. Taller Tronco. Y bueno. Nosotros copiamos ese muñequito. Que este la verdad que no sé cómo sobrevivió hasta ahora. Porque está hecho de resina. Y le hicimos este packaging. Haciendo un chiste. Con lo del booster. Que es Dildo Booster Hero. Y le pusimos una poronga en la mano a Mega Man. Hicimos este diseñito. Y ahora vamos a hacer el unboxing. Para ver cómo quedó. Y ahora vamos a abrirlo. En una bolsita. Ahí está el muñequito. La verdad es que. Este es el color que menos me gustaba. De los que hicimos. Nosotros creo que se. Que se han vendido. No estoy seguro. Está todo pegajoso. Miren. Tiene como una capita de tornasol. Que la cámara no la toma. Con el color correcto. Pero bastante lindo. La cagada es que esto. Si se cae. Se parte en mil pedazos. Así que. No sé cómo sobrevivió. Todo este tiempo. Pero bueno. Es una cosita. Que quería compartir con ustedes. Y bueno. Como verán. El estudio fotográfico de Aversid. Ha quedado. De hecho una pilitrafa. Así que yo voy a ponerme a ordenar. Y a guardar todo en su lugar. Y antes de despedirme. Te voy a pedir. Que si te gustan los videos que hacemos. Y nos querés hacer el aguante. Suscribite al canal. Y déjanos tu comentario. Recomendarnos a tus amigos y amigas. Entusiastas del coleccionismo. Seguinos en nuestras redes sociales. Y si tenés la posibilidad de las ganas. Podés hacernos una donación. En la Cafecito App. También podés seguirnos en Twitch. Y acompañarnos en la epopeya. De ganar todos los juegos clásicos. Que nos dé el cuero. Eso fue todo. Y espero que les haya gustado. Chau. 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 Chau.